Porque vamos a hablar de Dali, y específicamente de Dali Mini, que mucha gente probablemente no lo ha escuchado por ahí, pero no entiende para dónde va esta cosa. Les voy a dar un poco de contexto para que se entienda, porque hoy en día existe una cosa un poco de moda que se está poniendo, y digo moda porque están cada vez saliendo más desarrollos independientes, no necesariamente de grandes empresas ni nada, sino desarrollos independientes, donde se utiliza inteligencia artificial para generar imágenes. Y generar imágenes en base a lo que uno le diga simplemente a esta inteligencia artificial. Entonces la imagen que está ahí en la pantalla es una prueba que yo hice para mostrar el ejemplo de Steve Jobs comiendo una manzana. Entonces, ¿qué hace esta inteligencia artificial? Recrea a un Steve Jobs comiendo una manzana, pero su definición, porque Dali Mini, a diferencia de otros desarrollos, es algo independiente, que está en un GitHub corriendo, y que representa de cierta forma un avance de lo que se puede llegar a hacer. Y es algo independiente porque existen obviamente desarrollos por parte de Google, por ejemplo, que son mucho más profesionales y tienen un resultado increíble. O sea, generar imágenes con inteligencia artificial a un nivel súper realista, súper específico, cuando uno les da orden en el contexto. Vamos a hacer unos ejemplos, de hecho, que son súper buenos. Y es muy interesante lo que se puede lograr con esto. Entonces, ¿qué pasa? Existe un Dali. Les mostraría ejemplos, pero no viene al caso porque vamos a hablar de Dali Mini, que es actualmente la inteligencia artificial que genera imágenes que es de acceso público. Porque Dali es una plataforma cerrada para ciertos usuarios que pueden optar a entrar, pero no todo el mundo puede trabajar con ella. Y ahora, en mayo pasado, de hecho, finalizando mayo, Google también ha presentado otra inteligencia artificial dedicada al desarrollo de imagen que se llama Imagen. Tal cual el nombre Imagen, que es una nueva inteligencia artificial también capaz de generar fotografías, interpretaciones artísticas, entre otras, en base a lo que uno va desarrollando. Pero con un potencial mucho mayor de lo que ya es Dali. Y Dali teniendo consideración que ya es bueno. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que incluso entramos a un tema ético con esta cuestión porque Google misma ha dicho que si bien consigue resultados más precisos que Dali, en el caso de Imagen como inteligencia artificial, por motivos éticos es mejor que no sea un producto comercial. A ese punto estamos llegando ya donde la inteligencia artificial se entrena constantemente, mejora día a día, con cada acción que uno haga, va potenciándose. Y ahí hay un tema, por supuesto, de Machine Learning, donde es mucho más realista que Dali. Y es un poco preocupante porque a larga, ¿para qué podría utilizarse esto? Para hacer Deep Fakes. Deep Fakes, digo, entonces, claro, es un tema que es un tema de generación de imágenes con un fotorrealismo tan grande que puede ser preocupante a nivel ético. Y por eso Google lo presenta simplemente como una investigación. Si ustedes quieren echar un vistazo a lo que puede ser imagen, por ejemplo, yo les voy a mostrar lo de imagen, o sea, no les voy a mostrar, pero entren a imagen.research.google. Bueno, volvamos a Dali Mini, que es la imagen del señor Jobs que está ahí. Dali Mini resulta ser una versión más ligera, menos precisa, y algunos lo han denominado más pizarra de Dali, porque los resultados son como los que ven en la foto, como un poco cuando alguien habla de rostro, o sea, opone a alguien famoso a hacer esta interpretación de imágenes. La inteligencia artificial no tiene la precisión y el entrenamiento como para hacer una buena mezcla de imágenes, porque a larga toma muchas fotografías. Ustedes se fijan en el ejemplo de Jobs, las fotos principales son como si estuvieran en un keynote con el fondo cuando estaba presentando, y es probablemente la mayor representación de imágenes que existan en el mundo, en Internet, respecto a Steve Jobs. Entonces, por lo mismo, la inteligencia artificial recrea la imagen en base a eso, y eso es parte, por supuesto, de su entrenamiento. Entonces, Dali Mini es, a la larga, una versión light, pero de acceso público, y esto lo puede hacer cualquier persona. Es un... Quiero darle los créditos a esta persona, quien hizo Dali Mini, que es Boris Daima. Ese es el desarrollador que generó esta aplicación. Tiene un Twitter, por si lo quieren seguir, que es Boris Daima, con Y, Daima, para que puedan ver lo que él está publicando respecto a su propio desarrollo como Dali Mini. O sea, de hecho, constantemente va escribiendo y mostrando las mejores que le han hecho. Ayer, por dar un ejemplo, a Dali Mini solamente mostró los resultados después de escribir la palabra, pero ahora, por ejemplo, tiene un botón de screenshot para poder guardar estas creaciones, porque a veces resultan bastante entretenidas. Entonces, eso es lo que quiero llevarlos para que entiendan cómo funciona Dali Mini en hacer ejemplos. Entonces, vamos a jugar un poquito. No ocupemos la de Jobs, sino ocupemos la de una imagen de algún personaje chileno famoso. Creo que, si nos vamos en la actualidad, podría ser Gabriel Boric como presidente, es la persona más famosa a nivel mundial. De hecho, es donde podrías encontrar imágenes más similares. O podría ser un Pedro Pascal. Pero juguemos con Boric, porque es más divertido. Vamos a poner Gabriel Boric en un parque con un perro. Gabriel Boric en un parque con un perro. Veamos si lo puedo generar, porque a veces tira el error. De hecho, me acaba de tirar el error que hay mucho tráfico. Entonces, ustedes tienen que insistir simplemente hasta que los pueda pescar. Yo estuve jugando en la mañana y no había tanto tráfico, pero ahora está terrible. Pero mientras tratamos de seguir reproduciendo una imagen, porque hay que insistir constantemente, así funciona esta cosa simplemente. Hay mucha gente en el mundo tratando de hacer correr esta cuestión. Es interesante ver el punto técnico también de cómo funciona esto. Porque, claro, imagínense que ahora ni siquiera puedo reproducir. Ahí se puso a trabajar. Mientras siga trabajando, yo les voy a contar. Hay tanto proceso, tanta gente tratando de probar esta cuestión, que es muy interesante cómo la inteligencia artificial genera las imágenes. En el caso de Google, algunos generan imágenes de, si no me equivoco, 64 por 74 píxeles. Una cosa chiquitísima y que después se escala a una imagen grande. Y esto es para evitar que la inteligencia artificial tenga que hacer un gran procesamiento de generar una imagen gigante. Si no, genera una imagen pequeña y esa se termina agrandando para mostrar como resultado final. Y eso, obviamente, aligera las cargas, el nivel de proceso y la tardanza. Imagínate que ya van 43 segundos generando esta consulta que acabo de hacer yo. Porque está pensando en generar distintas imágenes de Gabriel Boric en un parque con un perro. Entonces, claramente, tiene que ir identificando las cosas que yo les voy a dar como instrucción. Lamentablemente, nuestra búsqueda está tomando mucho más tiempo de que... ¡Oh, apareció! ¡Oh, qué horrendo! ¡Presidente, qué le pasó! ¿Qué le pasó, presidente? ¡Oh, hermanito, lléve para la casa! ¡Oh, pero ese perro! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Esta está un poco más digna! ¡Oh, qué horror! ¿Qué le pasa? Es como que se le hicieron pegados con un bate de béisbol en la cara. ¡Oh, pero hermanito, lléve para la casa! ¡Oh, pero miren esa! ¡Oh, no! Como, tuve una pesadilla. Esto es como una pesadilla de Gabriel Boric en un parque con un perro. No, una representación fiel. ¡Oh, pero mira! Bueno, acá no tiene sentido. Puede ser cualquier persona con una camisa blanca y tratando de abarrazar a un perro. Ese de ahí parece más perro, pero... ¡Oh, qué horror esta cuestión! ¡No! A ver ese. ¿Por qué tiene como boca de pato? Como que en todas tienen esa boca rara. ¡Qué interpretación más loca, Dios santo! ¡No! ¡Oh! Creo que fue un mal ejemplo, Gabriel Boric. Pongamos a Pedrito Pascal mejor. A ver si sale algo más agradable. Pedro Pascal. ¿Qué podría estar haciendo Pedro Pascal? Fumando. Ya, bien... ¿Sí? Bueno, al menos lo bueno es que pude hacer un ejemplo. Y quería mostrarles que es capaz darle mini. Pero no necesariamente con personas. O sea, de hecho, después de este ejemplo de Pedro Pascal, si es que lo logra hacer, quiero mostrarles otra cosa, porque tiene resultados súper interesantes cuando mezclo naturaleza, cuando mezclo estilos artísticos. Por ejemplo, yo podría pedirle algo como en base al cubismo y me va a hacer una representación de cubismo. O puedo pedirle que lo haga en estilo de Picasso y lo va a hacer en un estilo Picasso. Puedo pedir, por ejemplo, que... Es súper raro porque el otro día probé hacer un estilo de... Como si fuese un afiche de rock de los años 70. Y lo hizo con una estética así como media como de Woodstock. Y fue súper raro los resultados. Hay resultados súper, súper interesantes. Y creo que eso es súper loable. Lo encuentro muy loable. Bueno, Pedro Pascal está corriendo. Veamos si es que resulta esto. Mientras se me va ocurriendo otra cosa para probar. ¡Ay, salió Pedro Pascal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pedrito! ¿Qué pasó? ¡This is not the way! ¡Mírenme! ¡Oh! Ni siquiera tiene un cigarro ahí que este... Como que... ¡Oh! ¡Pero qué pasó! ¿Sabes qué? Yo ocuparía esta foto en las cajetillas de los cigarros. Para asustar a la gente para que dejen de fumar. Así va a quedar como el Pedro Pascal de Dali. Si es que sigue fumando. Ahí hay una que está como fumando. Haciendo la mímica que está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué pasó! ¿Qué pasó, Pedro Pascal? ¡No! ¡Pedrito! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? Ahí sale como dos Pedro Pascal compartiendo una vienesa. ¡No! ¡No! ¡Qué horror! ¿Sabes lo que sería súper interesante? Buscar cuáles son las fotografías de referencia que mezcla el Dali Mini. No necesariamente todas las... Porque eso es lo que quiero decir. Que no todas las inteligencias artificiales ocupan las mismas referencias. Ni tampoco construyen... Si yo hago esta misma búsqueda de nuevo, no va a mostrar los mismos resultados. Va a generar otras. Eso también es súper interesante de cómo ir desglosando cuál es el... El porvenir de las creaciones que uno pueda hacer en este tipo de desarrollo. El Dali 2. Sí se va a empezar a abrir al público. Entonces gente va a poder acceder a una versión mucho más... Mucho mejor que Dali Mini. Sin desmerecer para nada el trabajo de Boris Diamond. De hecho, gracias Boris por hacer este spin-off de público. Porque la gente puede entender cómo es el desarrollo de esta imagen. Y de hecho, este espacio que le quise dar era para lo mismo. No es para analizar técnicamente cómo funcionan las cosas. Si no, vamos a estar de hora hablando de esta cuestión. Y por lo mismo, si alguien quiere ver el teórico más técnico, puede entrar de hecho a imagen, la cuestión de Google, para que entiendan un poco cómo se desarrolla esto. Eso también les da el ejemplo de... Para evitar procesar altas cargas, hace una imagen pequeña que después se hace un escalado a una grande. Bueno, he gastado mucho tiempo con Dali Mini. Solamente quiero darle un último ejemplo. Voy a hacerlo súper sencillo. Cat Rock Poster Nairis. A ver si ya puedo hacer algo. Veamos si puedo lograr algo. Oh, me pescó. Qué bueno. A ver si lo alcanzo a hacer rápido antes de irnos a la próxima canción. Solamente para mostrarles lo que iba, que no necesariamente tenéis que hacerlo con caras. No es necesario tomar caras de gente famosa para poder entender cómo funciona o cómo opera, cómo intenta hacer ese raciocinio Dali o Dali Mini o cualquier plataforma o producto donde ocupa inteligencia artificial y machine learning para la generación de imágenes que cada día va aprendiendo. Eso interesa. A mí me encantaría que también Boris Daima, si bien hace publicaciones en sus redes sociales, respecto a esto, sería tremendamente interesante que también vaya mostrando cómo se ha ido entrenando su propia inteligencia artificial y cómo porque el volumen de gente que ha podido ocupar estas cuestiones tan altos ha salido en tantos medios, en tantas noticias que me encantaría ver si es que esta inteligencia fue mejorando y fue implementando nuevas cosas. Le voy a dar 15 segundos más simplemente para ver. Oh, apareció. Muy bien. Ven, miren. Yo encuentro que esto es maravilloso. Son muy buenos resultados. Cat, rock, poster, 90s. Eso puse solamente. Como si fuese un póster de rock con un gato. Y miren los resultados que está dando Dali Mini. Yo me compro Alice in Chains. Completamente este. Pearl Jam de los 90. Completamente este póster. Miren este. Joya. O sea, no es una maravilla. Está ultra pixelado por esto que les digo que hacen una escala en las imágenes. Pero se entiende. Miren este. Oh, lo encuentro muy bueno. Mira este. A mí me gusta. Me gusta el resultado. Me gusta para dónde puede ir esto. Ojalá. No, no, ojalá. Va a pasar gente que va a mal utilizar estas cosas en algún momento cuando sea abiertamente público. Algo que sea mucho más perfecto. No veo un buen futuro para esto considerando el deepfake. Pero para este tipo de desarrollo, para este otro tipo de cosas, encuentro una maravilla. Chau. 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 ¡Gracias!